El decálogo de los tipos de hueones fue un fenómeno, ¿sabieron no? La rompió en Twitter, fuimos trabajando en Topic a nivel mundial, a nivel universal, a nivel de la galaxia Por lo tanto, hoy día vamos con el decálogo de los tipos de hueones, segunda parte Vamos por el primero, dice El hueón referencial, mira, es aquí el hueón que solo sirve como referencia, ¿me entendís? Para demostrar algo, por ejemplo No soy tan hueón como ese O si no, mira, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando tal calle Mira, el hueón que está allá, sí, toda la derecha, ese hueón es referencial No sirve para nada Claro, oye, ¿dónde fue el accidente? Allá, está lleno de hueones Exactamente, no sirve para nada, tal mismo como están, pero la única forma de poder ubicarlo es el hueón que te sirve como de señal ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la puerta? Está lleno de hueones, está lleno de hueones, el hueón referencial Un segundo, el hueonito puede ser También El siguiente, el número dos, el hueón al cuadrado Este es hueón hueón, escúchame Es tan hueón que merece el repudio público, público y además masivo de toda la gente Mira, este es el tipo, este es el tipo que merece, que le podía hacer bullying ¿Me entendís? Que cuando se manda una embarrada, todo habla así como El hueón, hueón, escúchame El tipo que dice, va a suerte de la micro y se cae O el compañero de colegio que se manda la embarrada siempre Bueno, este es el hueón al cuadrado Número dos Vamos al siguiente El hueón feo Es aquel tipo que sirve para compararlo ¿Me entendís? ¿Cómo decir? Mira, es más feo que ese hueón, me cachai El hueón es más feo que el pota con hemorroides Me dijiste, el nivel de feo Ese tipo, el feo Más feo que pegarle a la mamá Mira, más feo que la brillante de los dados negros chupando limón Así de feo Ya, vamos, el 4 Vamos al siguiente, el número 4 Tenía que haber ahí, él parece nueva Dice, el cuevo Este tipo, escúchame, tiene más hueón que alma Gana, pero lo que sea Ah, suerte, con suerte Mira, va a la rifa No, va al mes, sino dos pies se van a seguir y las dos veces ganan Las dos veces ganan las botellas Ya me se da bien, el hueón con la baja El equivalente Se compra un helado, le sale vale otro, me entendí Tiene pero juega por todo Este tipo político Hasta cuando pierde, el hueón gana No hay forma al tipo de que pierda Estoy quedando frío en ustedes No, pregunto acá Estoy congelada No sé por qué Me gustó el tema de las chicas Voy a seguir con ustedes Enrico, no hay problema para ustedes Señores que están en casa, no para mí con tertulias Así que no se preocupen El número 5, el hueón tradicional Por cierto, dijo, estoy aburrida Este es el hueón clásico Pollo, este es el hueón clásico de Tom y Lomo Se viste como hueón, se comporta como hueón Simplemente el tipo lo asume Sabe que hace huevadas y se ríe de ese mismo ¿Eres pariente de hueón clásico? Este hueón, chico, el tradicional Oye, yo creo que soy como ese tipo de hueón No, tú no eres No, estamos hablando solamente de hombres acá Ay, qué hueón El hueón tradicional Vamos por el número 6, dice El hueón Mateo Este es el hueón que nunca falta Siempre está en todos lados ¿Ese es tú? Está, puede ser, está En los cumpleaños, bautizo Mateo Mira, cualquier cosa En la pega Eso es raro Eso es como el hueón pírate de una Que el Mateo me da la idea Que el hueón que está Mateo inteligente, claro Que maneja bien la gente Que no me escucharon Porque no se le escapan las cosas Que nunca falta Mateo, colegio, nunca falta Siempre más Y obviamente este tipo está presente en todos lados Y en la televisión también hay algunos El número siguiente, el siguiente, dice Si tú fueras uno Tú serías el hueón mal genio No te adelantes No te adelantes El hueón internacional El pollo Este tipo Es hueón en todos los idiomas Tiene pasaporte y visa de hueón Este es hueón en peso En dólares En jene En sole Es hueón, me entendís Pero en euros En euros Internacional No, yo no decía Porque es mi viejo Viajado a un gallo Sí, porque es el típico hueón Que tuvo Oye, qué fea tu camisa Oye, a veces me la compré en Italia En el año 97 ¿De dónde son las... Es pura en cambio Mira, en el locacín Eso se lo compró en el año... Las zapatillas son de Johannesburgo Vamos con el número 8 El número 8 El hueón Este es el monárquico Este es el rey de los hueones El peligro ¿Sabés cuál es el peligro del hueón monárquico? Es que este tiene séquito Tiene un séquito de hueón Siempre en el otro día El tipo no está solo Entonces Para... El tipo se manda una cagada Y tiene 20 hueones Que lo que lo blindan Que están flanqueándonos Entonces no... Es verdad Ese es peligroso Porque anda... Es hueón con... ¿Qué pasa cuando tiene el presidente? Líder No, hueón con ministro Exactamente Tiene su gabinete de hueones Este es peligroso muchacho Tiene poder además ¿Sabés qué me recordó? Es que esa escena Siempre la encontraron Que tiene que ver con eso Cuando el chino río ¿Se acuerda que entró Que llevaba su entrenador Y además Le sacaba una foto en París Con otra niña ¿Y su entrenador se puso a llorar? Sí Ya pues Ahí tenía un séquito Vamos para el siguiente Número 9 Dice El agüeonao ¿Has visto? Oye el agüeonao Agüeonao Ese doblemente buen Pero se aplica el torpe Pero ¿sabés lo que pasa? Ese ya no tiene salvación Uno cuando dice Agüeonao Ni siquiera califica El artista es el agüeonao Exactamente Este está cagado ¿Por dónde? O sea Porque más encima Que te traten de agüeonao Escúchame Este tipo te da pena Este tipo te da pena Ténele lástima Ténele la mano Perdónalo 100 veces por favor Número 9 El décimo Dice El agüeonao Tírame el agüeonao El agüeonao Autoflagelante Se complica Está cagado Tiene hasta culpa De ojo Te faltan Yo creo que te gustó No si no termina Sí Tengo un bonus track Perdón 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 ¿Tení un buen actor? ¿Ah? ¿Tení un buen actor? ¿Cuál es el que es? No el buen actor El buen actor El que se hace el hueón Ah Buena De hueón por la vida Y es más pido que todo Buena El hueón actor Buena Se hace el hueón Bonus track Y pido Bonus track Y pido que no me interrumpan Es el hueón caliente Dice Este hueón Plancha con la mano Cuando se ducha No prende el agua Porque se calienta con él Él no toma baños de sol El sol toma baños de él ¿Y saben qué? Además la uno lo culpa Del calentamiento global ¿Saben de quién hablo? Les tengo acá Obviamente la persona indicada El ejemplo Juan Carlos Paldivia No No Juan Carlos Paldivia Me encanta Con Carlos Paldivia El pollito Este rayo Transfiere Sus deseos Sus ganas Y como está deprimido En el tiempo ¿Tú no tienes que ver con el caño que llevo acá hace un año? No No Está distinto Andá haciendo construcción con un hija inflable Andá hecho un loquillo Maduré Y ahora anda todo cagado No vayan a vivir No puedo hacer esto Ya Hazte un piquito en la cara Tengo yo Maduré Maduré Si yo fuera de... Me he hecho parte parte del mobiliario Maduré Maduré Contigo Mira Contigo Mira Mira Putito ¿Cómo me hace? Te vacío Mira Mira ¿Qué te vacío Ahora? Mira Duelo Duelo de machos Rosa Duelo de machos Dale Gonzalito Gonzalito ¿Qué le pasa a eso?